Y decíamos, estamos ya cerrando el año en muchos espacios curriculares también y es el caso de la Cátedra de Comunicación Videográfica de la Carrera Ciencias de la Comunicación porque esta noche a las 20 en el Centro Cultural Leonardo Fabio van a estar presentando el trabajo final de la Cátedra que consiste en una producción audiovisual. Estamos con Estefanía Luffy, con Luis Bari, ellos son estudiantes de comunicación y uno de los estudiantes que van a estar presentando estos trabajos esta noche. Chicos, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Qué linda experiencia esto, ¿no? De que llegue fin de año y poder socializar el trabajo que uno hizo durante todo el año. Es raro, es raro porque nosotros estamos acostumbrados acá en el aula de comunicación, ahí en el departamento, tener que exponerlo a lo que es todo el curso. A los conocidos, sí. A los conocidos, ahora es como que en lugar de tener en la pantalla chica, ya es la pantalla grande, ya es otra. Hay más presión. Supone un desafío, ¿no? Y bueno, y de alguna manera también los va aproximando a lo que significa el trabajo profesional. Exactamente, sí. Ya es un año intenso el que tuvimos, fueron muchos trabajos de las distintas catre, bueno, no sé si la mayoría de la gente sabe, pero comunicación en cuarto año es mucha producción, entonces es como todo un preparativo y un cierre de año que le venimos a dar con todo, digamos. Bueno, esta noche entonces van a estar presentando cortometrajes, de eso se trata la muestra. Sí, los trabajos finales que hicimos nosotros, bueno, somos cinco grupos en el curso, hicimos dos documentales y tres ficcionales. Y bueno, la idea era un poco eso, cerrar como con el trabajo que por ahí es como el más importante, el más grande y mostrarlo y, no, como decían, tal vez como un desafío grande, pero también está buena la posibilidad de poder mostrar lo que nosotros hacemos, que más allá de, digamos, que por ahí nos cuesta porque no tenemos todos los recursos, digamos, no estamos en una carrera de cine y demás. Fue una experiencia que está buenísima y que está bueno que otros lo vean para que se vea qué es lo que hacen. En tu caso, Estefania, integraste un grupo que presenta un cortometraje ficcional. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, nuestro corto se llama Destiempo. Lo que quisimos hacer con mis compañeras fue mostrar de alguna forma una situación que vemos que por ahí cotidianamente se repite más con la cuestión de la tecnología y del estar conectados, que muchas veces uno está en un lugar, pero al mismo tiempo no está, está en otro lado. Y, bueno, llevamos eso como a una situación muy extrema e hicimos un poco de juego con los flashbacks, con las cuestiones del tiempo y, digamos, rompimos un poco la linealidad esa, digamos. ¿Están contentas con el producto final? Sí. A ver, si uno lo mira como cuando uno lo produce, muchas veces le encontrás miles de errores y decís, lo podría mejor ver. Puedes darlo por terminado. Sí, es difícil, pero nada, sí, estamos recontentas. Es algo que no lo esperamos. Y, en el caso de Luis, ¿es documental lo que presenta? Es documental, sí. Yo no sé si es la mejor decisión que tuvo el grupo de enviarme a mí. No soy muy buen vendedor, soy muy sincero, digamos. Es bienvenida la sinceridad también, es bienvenida. No, pero, sin embargo, estamos muy contentos ahí con el trabajo que hemos realizado. Nosotros hicimos un documental que se llama Vivir del Aire, que era contar la historia de vida de Pablo García, un locutor acá de Río Cuarto, que está en este momento en Radio Lola. Y, bueno, y contar un poco su historia, que era tocar el tema de la persecución de los sueños, ¿no? Un chico que era testigo de Jehová, que su religión no le permitía hacer radio, que era su sueño. Y, sumado a eso, un montón de otras dificultades que tuvo, pero que, sin embargo, supo superarlas y, hoy en día, está donde está, fundó su propia radio y, hoy, podemos decirlo, que está realizando aquello que le guste. Y, bueno, y decíamos Vivir del Aire, ¿por qué? Porque esto que es la radio, la radio no se toca, no se ve, es una antena, es un micrófono, es un transmisor. La radio son ideas, vos le sacás a las personas y esos materiales van a quedar. Ahora, ellos son los que le van dando forma y, con su imaginación, él se las rebuscó para vivir de lo que le gusta, vivir del aire. Estas son solo dos muestras que vamos a tener, de las que vamos a poder disfrutar esta noche. A mí me dieron muchísimas ganas de ir a verlo. Sabemos también que se va a estar sumando una en la que va a estar presente Rosa Sabena, El Hijo de la Rosa, un trabajo documental también. Digo, es diverso la temática y esa es la posibilidad que es de la cátedra, ¿no? Cada uno puede elegir de una manera totalmente arbitraria cuál tema quiere abordar y, desde lo que uno elige, Claudio Azat, que es el docente, los apoya y los insta a que persigan eso que quieren hacer. Sí, Claudio, Patricia, Charlie, Seba, son todos los que están ahí en la cátedra. Y sí, es cierto, son muy variados los cinco trabajos. Está también un tráiler psicológico, está el otro ficcional que es Al desnudo también, que es una historia que ya viene del año pasado desarrollando el guión, y el de Rosa que es, digamos, el llamativo o, digamos, lo que va a convocar seguramente esta noche. Es una historia muy fuerte. Bueno, todos conocemos cuál es la historia de Rosa Sabena y, bueno, es un poco que lo que quisieron hacer los chicos es remarcar esa lucha y hablan personajes, personas, perdón, como el padre y como el hermano de Nicolás Sabena, que no son muy habituados a hablar en los medios de comunicación. Todo un logro, todo un logro de esos testimonios, sumarlos al documental. Chicos, es el momento de hacer la invitación para que todas las personas que quieran acercarse, que quieran ver de qué se trata estos cortos, vayan esta noche a Leonardo Fabio. Bueno, dale, sí, los invitamos a las 20 en el Leonardo Fabio, pueden pasar y ver todos los cortos. Por supuesto, la entrada es libre, es gratuita, hay que apoyar las producciones locales de estudiantes, estos futuros comunicadores sociales, estos futuros profesionales que están ahí cerquita, ya están haciendo la práctica profesional prácticamente, así que muchos éxitos en este primer paso que están dando en la carrera. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Noe, y aprovechar ahora para agradecer, porque también estuvimos para el cierre de otra materia como es Televisiva, trabajando con todos los chicos acá de Uniríos que nos dieron una mano bárbara y siempre estuvieron acompañándonos. De eso se trata, es el canal de todos estos, así que bienvenidos chicos, muchos éxitos. Bueno, gracias. Nosotros vamos a... ¡Suscríbete al canal!